Hola educandos del segundo grado, qué alegría, qué enorme oportunidad poder encontrarnos una vez más a través de esta plataforma. Soy el docente Kevin David Ayala, laboro en el departamento de Santa Bárbara en el municipio de Trinidad. Qué enorme oportunidad y qué alegría poder encontrarnos. De verdad que como en cada una de las clases que me toca presentar es una alegría porque sé que estoy llegando a muchos niños y a muchas niñas que están aprovechando el tiempo de manera espectacular. Quiero recordarte y mencionarte que el coronavirus sigue latente en nuestro país. Así que es muy importante poder entender y poder tomar las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son esas? Bueno, lavarnos las manos constantemente, aplicarnos gel antibacterial, usar la mascarilla cuando salgamos de nuestra casa y cuando miremos muchas personas usar la mascarilla. Pero también es muy importante que si sientes algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, es muy importante acudir al médico. Pero sobre todas las cosas, la mejor manera de prevenir y de que nos podamos contagiar es quedándonos en nuestra casa. El día de ahora vamos a desarrollar un contenido muy importante que es el rol de los productores y consumidores del departamento. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es el papel que juegan tanto los productores como los consumidores? Bueno, aquí lo vamos a conocer. Y para poder decirte, ¿cuál es el rol que juegan los productores? Bueno, abastecer de productos el mercado. ¿Y el consumidor? Bueno, pues como la palabra lo dice, consumir esos productos que el productor lleva al mercado. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la expectativa del logro que vamos a tratar de poder cumplir en este contenido es que podamos identificar, pero que también valoremos las actividades y ocupaciones principales que se desarrollan en nuestro departamento. Es muy importante que podamos entender esa parte. Quiero pedirte que por favor graves estas dos palabras, un productor y un consumidor. Vamos a entender cuál es el papel que juegan estas estas dos personas, el productor y el consumidor. Eso es lo que vamos a desarrollar en este contenido. Ahora, ¿qué es un productor? Un productor es aquella persona que fabrica o elabora un producto y ese producto que fabrica o que elabora lo lleva al mercado lo lleva al mercado para venderlo y en el mercado, bueno, está listo y está presto para poder ser consumido, para poder ser comprado por las personas que lleguen. Ese es un productor. Pero un consumidor, un consumidor es aquella persona que consume los bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a disposición en el mercado. En otras palabras, el productor lleva su producto al mercado. Nosotros como consumidores vamos al mercado, compramos esos productos, pero nosotros no estamos preocupados porque tenemos que producir lo que tenemos. No, no. Nosotros trabajamos, lógicamente, ganamos nuestro dinero y con ese dinero compramos los productos que aquella persona con mucho esfuerzo, con mucho, con mucho entusiasmo ha preparado para que esos productos puedan llegar hasta nuestra mesa. Ahora, ¿cuál es la importancia de los productores en nuestro país? Bueno, déjame decirte que los productores desempeñan un papel crucial en la economía de nuestro país. En otras palabras, son las columnas de nuestro sistema económico. No sólo proporcionan, no sólo porque proporcionan el alimento y la materia prima, no, no, sino porque también déjame decirte que proporcionan empleo a una importante cantidad de personas. Puede ser que tu papá o que tu mamá estén dentro de este grupo, que hay empresas que brindan la oportunidad de empleo para producir alimentos, para producir muchos productos que tienen que llegar hasta el mercado. Entonces, los productores juegan un papel muy importante en la economía de nuestro país. ¿Cuáles son esos tipos de productores? Bueno, hay productores, como puedes ver en la siguiente imagen, productores de granos básicos, que se encargan de producir tanto lo que es el maíz, los frijoles, el arroz. Esas personas se llaman productores de granos básicos. Y en la imagen que tenemos a nuestra derecha, son los productores de lácteos. Aquellas personas que producen lo que es el queso, la mantequilla, la leche, la cuajada, todos esos productos que son derivados de la leche. Esas personas se llaman productores de lácteos. También hay productores de zapatos, los productores del calzado. Y estas personas se encargan de poder suplir el mercado con el zapato para que tú y yo lo podamos comprar para usar. Y déjame decirte que en el municipio donde yo laboro, en Trinidad, hay una gran cantidad de personas que se dedican a la elaboración del zapato. Hay personas que trabajan el cuero y lo trabajan de muy buena manera, de muy buena calidad. Estas personas se encargan de suplir el mercado de muchos lugares de nuestro país. También hay productores de frutas y verduras, como podemos ver en la imagen. Hay personas que se dedican con mucho esmero, con mucho entusiasmo y con mucha entrega a producir las frutas y las verduras para que cuando tú y yo lleguemos al mercado, esa fruta y esa verdura estén listas para ser consumidas. Entonces, te has preguntado en algún momento, después de conocer los tipos de productores, cuáles serían las consecuencias que traerían para los productores la ausencia total de los consumidores y viceversa. En otras palabras, ¿cuál sería la consecuencia si solo hay productores? ¿Cuál sería la consecuencia si no hubiera ningún consumidor, si todas las personas nos dedicáramos a producir? Creo que sería bastante difícil, porque el consumidor necesita del productor como el productor necesita también del consumidor. ¿Cómo así? El productor necesita que las personas consumidoras compren el producto, pero las personas que somos consumidoras necesitamos que el productor lleve ese producto al mercado para nosotros solamente irlo a comprar. Entonces, aquí podemos decir que tanto el consumidor como el productor son muy importantes, ambos se necesitan. Entonces, aquí tenemos esta imagen donde te quise mostrar, mira cómo hay una flecha. El productor elabora sus productos, prepara sus productos, pero el consumidor llega con su dinero que ha ganado para poder comprar esos productos y ese dinero regresa al productor, produce su producto, vuelve al consumidor y este es un círculo constante que tanto el productor necesita del consumidor como el consumidor necesita del productor. Ahora quiero preguntarte, ¿qué tipo de productores hay en tu departamento? Porque en mi departamento, en Santa Bárbara, hay personas que producen productos artesanales, el junco. También hay productores de café, hay productores de zapatos, hay productores de frutas, de verduras, hay productores de granos básicos, hay productores de ropa. Quiero que por favor apliques lo que hemos aprendido y que elabores una lista de los productores que hay en tu departamento o en tu comunidad y que por favor también junto con la lista prepares el dibujo de cada uno de ellos. Si es un productor de frutas, pues dibuja a una persona con frutas o puedes recortarlos de un libro o del periódico que tengas en tu casa. Recordándote que lo que hemos aprendido, cuál es el rol de los productores y los consumidores de nuestro departamento. Muchas gracias por tu atención y quiero recordarte que estamos trabajando bajo la metodología Te Queremos Estudiando en Casa. Espero nos encontremos pronto. Que tengas un feliz día. ¡Gracias!